Entre llegadas y salidas, el aeropuerto de nuestra ciudad atendió casi 600 vuelos sanitarios a lo largo del pasado año, según informa ENA en su balance anual. Estos vuelos trasladaron órganos para trasplantes y a casi 2.000 pasajeros que necesitaron atención médica durante el trayecto. La mayoría de estas conexiones fueron con aeropuertos españoles, principalmente con el de la Costa del Sol, con el que se gestionaron más de medio millar de vuelos a ambulancia. Los destinos se complementaron en nuestro país con provincias de Andalucía y con ciudades como Madrid, Barcelona, Zaragoza, Bilbao, León y Murcia, y con la isla de Lanzarote. También se practicaron vuelos hospital con el extranjero, uniendo Melilla con Alemania, Bélgica, Marruecos y Francia. ENA explica que debido a la propia naturaleza de estas operaciones, muchos de estos vuelos se realizan fuera del horario normal del aeropuerto, lo que obliga a hacer un esfuerzo adicional de recursos fundamentalmente humanos.